¿Qué es el cambio climático? Buenos días. El último día nos quedamos hablando de cambio climático. Os expliqué que es un efecto natural que ocurre en todo el planeta y que lleva a que haya pequeñas adhesiones de temperatura. Si os acordáis... Baja, apaga la luz, que es suficiente. Si os acordáis, estábamos viendo las gráficas. Vimos que era un proceso natural que se aceleró en los últimos compases del siglo pasado y que las causas del cambio climático eran fundamentalmente la emisión solar con las manchas solares y la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, posiblemente por la actividad volcánica. Si el calentamiento global es natural, ¿para qué análisis vamos a retirar? Normal que no se preocupe. Que no solo tiene que ver con eso, también puede tener que ver con la actividad industrial. Mirad la gráfica de la evolución del dióxido de carbono en la atmósfera a partir de la revolución industrial. ¡Gracias! 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 ¡No quiero! ¡Hasta que no os pisa quedar! ¡Y hasta las 7 que no os pisa quedar! ¡Y hasta las 9 que he quedado después con el centro! ¡Yo hasta las 8! ¡Joder, maño! ¡Eso es muy aburrido! ¡Así me he quedado hasta las 4 de la mañana que luego viene un amigo! ¡¿Qué? Te lo voy a decir. ¡Ya, ya! ¿Qué tal llevéis el examen de biología? ¡No es fatal! ¡Ya lleváis de exámenes! ¡Venga, va a ver! ¡Las puertas salen! ¡Va! ¡Abre abriéndote! ¡Sí, abre! ¡Pero que no contamines! ¡No es! ¡Lo ha recogido alguien! ¡Ya ha recogido! ¡No! ¡Que no está! ¡Hostia! ¡Que me deja el móvil! ¡Ya no! ¡Deberíamos recogerlo! ¡Ya lo recogerán! ¡Ya! ¡Lo reducir! ¡A que la subida sea de 2 horas! ¿Pero habéis que los datos no son para tantos? No son para tantos en un día de primavera. Pero a nivel global, los desafíos son enormes. Piénsalo. a sequías, olas de calor, lluvias intensas y mal distribuidas, inundaciones, huracanes más violentos, calentamiento de los mares, muerte de los anfibios de coral, derretimiento de los glaciares. Piénsalo, un grado es la diferencia de gente en agua. De hecho, tengo aquí, mira. Murcia era conocida como la huerta de Europa en 2020. Y ya sabéis que ahora es un desierto. En el nivel del mar, la parte blanca es como era la península ibérica hace 30 años. Ahora esas costas no las conocéis. Os voy a poner un vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Pues sí que era verdad.